Demonios, seres espirituales de naturaleza angélica condenados eternamente. No tienen cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil ni nada semejante, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. En el Nuevo Testamento la palabra diablo aparece 36 veces, el término demonio 21 veces y Satán 35, mientras que en el Antiguo Testamento Satán aparece 18 veces y los términos equivalentes a demonios muchas veces menos. El día de hoy hablaremos de algunos demonios que han hecho su aparición en diversos pasajes bíblicos. Comenzamos. El primero de estos es Asmodeo, espíritu de cólera. Su origen pertenece al masdeísmo persa y es considerado como el demonio de los pecados carnales, el que pervierte los deseos sexuales de los humanos incitando infidelidad y lascivia. En los textos hebreos, Asmodeo era el miembro de los ángeles serafines, la jerarquía más alta en el reino del cielo. En el contexto de la historia del cristianismo, este demonio era adorado por las brujas de la edad media, razón por la cual en 1617 se le acusó de poseer a todas las monjas de un convento en Francia. En la Biblia podemos ver su aparición en el libro de Tobías, el cual nos narra que este se encontraba enamorado de Sara, y cada vez que esta contraía matrimonio, el demonio mataba al marido durante la noche de bodas, así hasta matar a siete hombres. Más tarde, la mujer se promete a un joven llamado Tobías, el cual con la ayuda del ángel Rafael, logran derrotar al demonio. Belzebú, su nombre significa señor de las moscas, príncipe de los demonios según las escrituras y el más criminal después de Satán, jefe supremo del imperio infernal según la mayor parte de los demonógrafos. Según la versión de los inquisidores, Belzebú era el señor y maestro de los sabat de las brujas. Y este hace su aparición en los escritos bíblicos en 2 Reyes 1-2, en donde el rey israelita manda un mensajero para que visite el templo de Belzebú, y averigüe si según el dios pagano, curará o no las heridas ocasionadas por haber caído de su ventana. Según nos cuenta el segundo libro de reyes, el profeta Elías condenó al rey a morir por haber proferido aquellas blasfemas en que ponía Belzebú por encima de Yahvé. Aparece también en Marcos 3-22, en donde los fariseos acusaron a Jesús por expulsar a los demonios por el poder de Belzebú. También es mencionado en Mateo 12-24-27 y en Lucas 11-15-18-19. En el evangelio apócrifo de Nicodemus, se narra cómo éste enfrenta el alma de Jesús siendo derrotado por éste. Belial, creado inmediatamente después de Lucifer, y uno de los encargados de arrastrar a la mayoría de los ángeles en su rebelión, y siendo también de los primeros en ser expulsados del paraíso, demonio de la sodomía adorado antiguamente por los sidoneados, como se ve en la obra Paraíso Perdido de John Milton, el cual nos menciona que el infierno no ha recibido espíritu más disoluto ni más enamorado del vicio por el vicio mismo. Este hace su aparición en la segunda epístola a los Corintios 6-15, la cual nos dice qué armonía hay entre Cristo y Belial, y siendo éste confundido con Satanás. Belial también juega un papel muy importante en la literatura apócrifa, como es en la ascensión de Isaías, los doce oráculos sibilinos y el testamento de los doce patriarcas. Se dice que es el príncipe de este mundo y el que vendrá en forma del anticristo. Apolion, conocido como el destructor y el que habita en el hoyo del infierno, es un ángel caído que representa la muerte, y en el libro de revelaciones del Nuevo Testamento es descrito como el rey de un ejército de langostas, y el texto de las revelaciones 9-11, su nombre se transcribe directamente del hebreo en caracteres griegos, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y se traduce luego en el cual en griego se interpreta como Apolion. A éste también se le atribuye la culpa de haber desatado la plaga de langostas que azotaron y afectaron a Egipto en épocas de Moisés. Azazel Esta extraña entidad llamada Azazel era misteriosa siglos después incluso para los mismos judíos. Ni se conoce con certeza ni el origen etimológico de la palabra, ni vuelve a aparecer tal nombre en toda la Biblia. Pero hubo una coincidencia constante entre los judíos de que de lo que se estaba hablando allí era de un espíritu de carácter maligno. Esto se ve porque en el texto deja claro en Levítico 16-8, 21-22 y 26 que Azazel es el opuesto a aquel a quien se ofrece el cordero del sacrificio en la tienda de la reunión. Un cordero, el de Yahvé, es el cordero sin mancha, limpio de defecto que se ofrece con todos los ritos, y el otro es un cordero con todos los pecados, es decir, que el cordero de Azazel porta todos los pecados del pueblo elegido. Es como si se concentrara el pecado en un ser que Satán va a devorar, al estilo de la bola de grasa y pelo que traga el dragón del libro de Daniel del capítulo 14. Estos pasajes tanto como el de la oveja de Azazel y el dragón de Daniel se complementan ofreciendo un nuevo sentido mucho más profundo. Lucifer es un nombre extra bíblico que significa estrella de la mañana, también significa el que lleva la luz. El nombre nos indica la belleza de este ángel y nos recuerda la pena tan grande que es que siendo tan bello hubiera caído. El nombre le viene de que fue un ángel especialmente privilegiado en su naturaleza antes de rebelarse y deformarse, y la inmensa mayoría de los textos eclesiásticos usa el nombre de Lucifer como sinónimo del diablo. Espero que el video haya sido de tu agrado, recuerda suscribirte y compartir, sígueme en Facebook, ahí subo más contenido. Y recuerda, déjate llevar por algo más interesante.